¡Ven, si podés quedarte quieta un segundo, no paras de moverte! No, no puedo quedarme quieta. Soy la única que está viendo el nivel altísimo que tienen todos los equipos. Los Sonic Powers son buenísimos. Va a ser muy difícil clasificar así. Sí, sí, es que llegamos a presentarnos. Sí, nos vamos a presentar, chicos. Mateo y Luna no nos van a fallar, de verdad. Me encantaría creerte. Ya no tenemos tiempo. Ya está. No nos vamos a presentar. ¿Qué? Corre, corre, corre. Permiso, permiso. Permiso, eh, perdone. ¿Qué onda, llegamos a tiempo? No, llegan tarde. Un minuto más y ya estábamos todos descalificados. Es una falta de respeto absoluta que hayan desaparecido así sin dar ninguna explicación a nadie. Ya lo sé, Juliana, perdóname, pero es que me pasaron un montón de cosas. Este no es un momento para excusas. A ponerse los patines. Ya, prepárense todos. Quiero todos listos muy rápido. Mira, nos preparamos mucho para estar acá. Así que si salimos perdedores o ganadores, depende de ustedes. No me decepcionen. ¿Entendido? Sí, Juliana. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Me voy a cambiar. Sí, corre. Vamos. Yo voy, yo voy, yo voy. Luna. Estaba preocupado por ti, ¿todo bien? Simón, es que no sabes todo lo que me pasó. En serio, fue increíble. Y aparte, la señora Rodríguez me llamó por teléfono y me dijo que tenía que ir al asilo porque me tenía que decir algo muy importante. Bueno, entonces, después... Luna, escúchame, me interesa mucho lo que te pasó. Quiero que me cuentes después porque seguramente pasaron muchas cosas. Pero ahora es momento de concentrarnos en esto, en la competencia. Ya lo sé, Simón, ya lo sé. Estoy súper nerviosa. En serio, siento como si mis piernas me temblaran y no pudieran parar ni un segundo. Ok, Luna, no, no, Luna. Respiramos profundo juntos. Una, dos. Perfecto. No hay nada malo que pueda pasar. Ay, Simón, esta es una gran oportunidad para nosotros. No podemos fallar. La Roda Fest es una gran oportunidad para el Jamán Roller. Además, yo no sé si voy a poder hacer todos esos saltos que me dijo Juliana. Son muy difíciles. No tengo mi medallita. Y aparte, tú sabes que cada vez que tengo un evento, mi medallita está conmigo para cuidarme. Y entonces... Luna, no, no. Luna, escúchame. Todos estamos nerviosos. Yo también. Pero lo importante es que estamos unidos. Lo importante es que somos un equipo y que todos queremos lo mejor para todos, ¿no? Y entonces tenemos una líder. Esa líder eres tú. Y si te elegimos a ti es porque tú eres la que puede hacer esas cosas. Bueno, y si no me sale el paseo, Maradona, yo no quiero... No, 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 escúchame, escúchame. Eso no va a pasar, ¿ok? Tú eres la persona más valiente que he conocido en mi vida. Eres una persona que lucha por sus sueños, a pesar de cualquier cosa que se le ponga en el camino. Y eso está increíble. Deberías confiar en ti. Yo confío. Perdóneme. No, bueno. No se tarden, por favor. Gracias, Simón. En serio. Lo espero ya. Simón tiene razón. Este es el momento de dejar todos los vinos y arriesgarse. Confía en ti. ¿Qué vas a poder hacer? Estoy seguro. Ahora apurrimonnos. Gracias.